Hoy hemos conocido a 5 de los 10 artistas malagueños que mañana partirán hacia la ciudad macedonia de Skopje para participar en la Bienal de Jóvenes Creadores de Europa y el Mediterráneo. Un evento que se desarrollará entre los días 3 y 12 de septiembre y que fomenta la cultura y el intercambio artístico entre los jóvenes. El equipo malagueño está integrado por las fotógrafas Laura Brickman y Mariela Torres, por los creadores de videoarte Patricia Andrades, Noel Galvez y Sergio Romero, la cocinera Inmaculada del Pino y los integrantes del grupo Té de Trapo. Hacemos el Málaga Crea Rock 2008, nosotros tenemos un estilo un poquito peculiar, que creemos que viene bien para mostrar allí la música española en Macedonia, puede ser un buen escaparate. Este tipo de iniciativas como la que vamos a asistir, la Bienal, la verdad que tiene dos intereses, en mi opinión, muy importantes. Primero, por supuesto, el intercambio cultural, el enriquecimiento, las amistades y los vínculos que crearemos allí. Y por otra parte, es un escaparate perfecto para nuestros trabajos. Todos ellos darán a conocer sus producciones artísticas y creaciones, junto a otros 800 artistas procedentes de 46 países del arco mediterráneo.